El Día de los Reyes Magos se acerca, y eso lo sabe muy bien don Arturo Aguilar, propietario de las panaderías El Valle Oaxaqueño de Los Ángeles, California. Con la receta familiar de su natal Oaxaca y con más de 21 años de experiencia, el empresario ya es considerado el rey de las roscas de reyes. A las pruebas nos remetimos, pues mientras supervisa la producción de la tradicional y exquisita rosca de reyes con sabor a mantequilla y decorada con coloridos dulces y frutos mexicanos, el empresario cuenta que planean hornear hasta 6.000 roscas de reyes en tres diferentes tamaños, otras 1.000 en miniatura para cumplir con un pedido especial. Pero ¿cómo lo hacen? Ingresamos hasta la cocina donde vimos a decenas de panaderos que trabajan contrarreloj para cumplir y deleitar a miles y miles de angelinos que tradicionalmente celebran con una rosca de reyes del Valle Oaxaqueño. Escuchemos a don Arturo. ¿Cómo va la producción? Y la producción ahorita está al 100%, ¿no? Estamos trabajando, de hecho, estamos produciendo tanto el pan normal que hacemos todos los días, como las roscas de reyes, que es una producción bastante fuerte. Gracias a Dios tenemos un equipo grande de compañeros de trabajo que nos apoyan con toda esta producción. Tenemos calculados que vamos a estar entre las 5.000 o 6.000 roscas, entre el día miércoles y el día jueves. Las enviamos a diferentes lugares, vienen personas de San Francisco que se llevan también roscas para la venta de ahí, vienen de aquí de Fresno, de otros lugares vienen y se llevan cantidades también para ellos venderlas en otros lugares. La respuesta ha sido buena, porque una de las cosas muy difíciles que estamos pasando es precisamente con esto de la pandemia, hemos pasado, debemos cuidarnos, pero las tradiciones, nuestras costumbres, no las olvidamos. Y lo más importante es que si hacemos la convivencia, como yo le llamo, que sea entre familias, ¿verdad? Porque así es como es, o sea, la familia de, en este caso, por ejemplo, en mi casa, no más mis hijos, mi esposa y nosotros. Y creo que nosotros, de esa manera, no podemos perder la tradición de esto de la roscas de reyes, haciendo con precaución. Sí, tenemos tres tamaños, la de un cuarto de charola, la de media y la de charola completa. Son esos tres tamaños que tenemos. Y ahorita estamos haciendo unas minis también, pero es un pedido especial que tenemos de una compañía que nos está pidiendo como mil roscas de pequeñas, miniaturas. Es la rosca y lo que es el área de panadería. Estamos trabajando aproximadamente entre las dos panaderías que tenemos. Estamos trabajando aproximadamente, solo lo que son las roscas, estamos trabajando cerca de 30 personas. Lo que es puras roscas. Aquí le estamos poniendo la citrón, es una fruta de cactus, que las compañías la pintan y les ponemos también higo, les ponemos el cherry. La citrón en sí es, como te digo, es como las joyas del niño, que le llevan los reyes y todo eso, pero es algo muy bonito. Bueno, viene de Europa, viene de Europa esta tradición. Y ya sabes que tradicionalmente es el significado que le han dado del niño. Es cuando Herodes andaba persiguiendo al niño, cuando lo quería matar, mató muchos niños. Entonces era como esconderlos, ¿verdad? Y es por eso el significado de las roscas de reyes, por eso el muñeco se mete adentro de la rosca. Estas ya están listas para, en un rato se fermentan, que doblen su tamaño y después ya se meten al horno. Y las personas que se ganen el monito, no se olviden de invitar a la tamalada el próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria. ¡Provecho!